No sé si lo voy a decir y me hacía uno de los programas del terro, pero no sé si lo voy a ir jugando fútbol acá en... Seguirá acá sobre ese temático. Este es Siloé Siloé, una noche en Siloé, con los niños jugando fútbol acá, cerca de la estación. Gracias por ver el video.